No entiendes, ¿no? Si lo opero, se me queda aquí y encima desperdicio kilos de material. Sería más rápido si pincho esta arteria y cierro. El resultado es el mismo, solo que sale más barato. Hola, soy Doya. Barreda. ¿Estuviste en el almacén con la fresca esa? Pues que sepas, nene, que eso no es un error de principiante, es un error de gilipollas. Aunque no me extraña que hayas sido tú, porque siempre eligen al Marpelele. Os voy a dar un consejo, y esto va por los dos, porque lo del guerrillero también tuvo tela. No, deja. Ya prenderéis. Oye, pones un poquito de tu parte y nos vamos a quedar a dormir. Cógele con cuidado de las piernas y a la de tres le subimos a la camilla. ¿Entendido? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo. Venga, uno, dos y... ¿Hace falta esa agresividad? ¿Hacer falta? No. Pero a veces funciona. Sobre todo cuando mienten. Eso es absurdo. Aquí todo es absurdo, nena. ¿Para qué? ¿Para que ese tío salga de aquí con hepatitis C y contagie a su mujer, a sus hijos y a todas las putas que se encuentren por el camino? Olvídate. Pues entonces se muere. Bastante probable. Bastante probable. Pero ya verás como así no vuelves a cagarla. Tú por lo menos tienes donde volver. A ver... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño? ¡Eh, eh, eh! Ya. ¿Qué le parece barrera? ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilo, eh, que vas a necesitar los dos brazos enteros. Bueno, perdona, ¿vale? Por no ser el médico más valiente de toda tu culapa. Estamos en tus manos, así que tú verás. Tú pon la medicina, que ya pondré yo los huevos. Roca, pásame una jeremilla. No. Roca. No es el mejor momento para desobedecerme en un quirófano. ¿Verdad? ¡Pásame la puta jeringuilla! Antoñito, se te van a morir la mitad. Pero como no te atrevas a arriesgarte, se te van a morir muchos más. No puedes esperar a estar seguro. Para eso te vuelves a España. No sé, un pez ahí me parecía ciencia ficción. Si en tu culapa te dicen que las vacas vuelan, créetelo, nene. Vuelan. Hay que echarle un poco más de huevos. ¡Hala! A pescar. ¿Quieres culpas? Pues mira, le echas la culpa al agua sucia, a los pesticidas, a la industria farmacéutica. Cristóbal Colón, si quieres, pero necesito esa cama limpia ya. ¡Alto! ¿Qué pasa, valiente? ¿Vas a matar a un hombre dormido? Y le hago un favor. Anda, vete de aquí. Dile a Wilson que le vamos a estirpar un bulto del pecho de su prima. Toma. Deja, que con esa cara va a pensar que se muere. No sé, cuando abra lo veré. Pero vamos, tiene buena pinta. Como mucho, quitamos medio pecho, no más. ¿Medio? ¿Cómo mucho? La dejaremos lo mejor que podamos. Yo creo que el pezón se salva. De verdad es que no lo entiendo. En España los pacientes son uno más. Venís aquí y es como si fuesen vuestra santa madre. Quiero mi ecógrafo funcionando para cuando vuelva. Y el televisor arreglado por el Madrid-Liverpool del miércoles. Sí, sí, sin problema, ¿eh? Eso sí. La próxima vez que quieras pasarte las reglas por el forro, ten la delicadeza de que no se entere nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¿He acertado? Coño, no se ha guardado. ¿Has visto cómo le jode cuando acierto?